¡Suscríbete al canal! Aguanta el tirón y ya está. Se nota que no tienes ni una familia, jodía. Las familias son todas iguales. ¿El micro ese qué es? Es un baño que se dan las novias antes de casarse. Hay mujeres solas. Por supuesto, ellos ya vienen purificados de fábrica. ¿Sabes cuántos tipos de tarta he probado hoy? Yaeli, hay unas aceitunitas. ¿Hay aceituna? ¿Sabes dónde hay un cuenquito? Un matrimonio siempre es una bendición. No te comportes como una fría. Pero, mamá, no pongas las cosas difíciles. Sois las dos igual de orgullosas. Pues algo se le tenía que pegar. ¿Qué crees que somos? Claro. Yo vaya donde vaya siempre voy a ser una mora. Todo se aguanta mucho y a mí ya no me da la gana. No sé si la boda es buena idea. No soy una niña y no estoy sola. Me he hartado. Pues hace muy bien. Como Dios no podía estar en todas partes, hizo a las madres. La película Alegría. La ópera prima de la directora Violeta Salama. Nos acompaña Pepe Vargas, fundador y director del Centro Cultural Latino Internacional, dedicado a la difusión de la cultura de todos los países hispanohablantes en Chicago. Pepe también es el fundador y director del Festival de Cine Latino de Chicago desde 1986, uno de los festivales de cine más importantes de Estados Unidos. También tenemos el honor de contar con el director del prestigioso Festival de Cine Latino de Seattle, Jorge Enrique González Pacheco, fundado en 2009. Paso ahora la palabra a mi colega Salvador Vergara, bibliotecario de la insuoservantes de Chicago, quien tiene el honor de presentarnos a la aclamada directora de cine Violeta Salama. Bienvenidos a todos y a todas y bueno, gracias por participar en el Club de Cine. Es un verdadero placer ver y escuchar vuestros comentarios en los chats. Y bueno, lo que queríamos era tener este encuentro entre dos prestigiosos directores de festivales de cine y con Violeta Salama, que es la directora de la película con la que estamos trabajando, Alegría. Simplemente darles la palabra a ellos, agradecerles muchísimo que estén aquí y que nos den un ratito para hablar sobre Alegría. Y con ello ya nos podemos lanzar. Gracias, Salvador. ¿Empieza, Pepe? Me da la palabra y yo quería que tú empezaras. Gracias por la oportunidad y es un placer verte de vuelta contigo. Violeta, me encanta conocerte personalmente. Te conocí a través de la película. Después de todo, uno es lo que hace. Y entonces terminé admirándote porque alegría, felicidad, viva la fiesta, viva la vida. Es lo que trata un poco la película. Así que es un placer conocerte, te felicito. Me da pena que no la hayamos tenido en el Festival de Cine. Y ahora que es tarde porque ya lleva un par de años. Así de que el lío con la nueva tendencia que la gente quiere ver hoy, quiere ver la película de mañana. Entonces, si ve que se hizo en el 19, en el 20, 21, no, quiere ya. No pasa nada. Es un lío, pero es algo nuevo sobre lo cual no tenemos control. Pero en general, digamos, este tipo de película trasciende. A mí me llamó mucho la atención la autenticidad y tener el paisaje como que se transforma en un personaje más. Y después las costumbres estas. Y por lo menos también en el caso de Latinoamérica, ¿no? Que el judaísmo ha estado escondido por más de 500 años, ¿no? Al punto que el tiempo pasó y se fueron olvidando, excepto las comunidades nuevas que han llegado por la segunda o primera y segunda guerra mundial de persecuciones en el caso de Rusia. Pero en el caso contrario, eso se había perdido y también el gol de la Iglesia Católica que sepultó eso y la gente tenía sus celebraciones privadas. Y con el tiempo eso fue pasando. Pero debido al 500 aniversario de la llegada de los españoles europeos a América como que resurgió el tema. Entonces lo veo en la película de repente resurge y aparece una efervescencia y empiezan a cuestionar, encontrar las raíces. Y en el caso tuyo también no sé si le pasó algo así que era algo, da lo mismo, ¿no? Pasa nada. Pero llega un momento en que aparece la raíz y la identificación y el como agarrarse de algo de lo que soy. Porque somos eso por más de que esté oculto. Y en ese sentido la película me llamó mucho la atención, que hay una especie de encuentro, encuentro con sí mismo, los personajes se encuentran y después pues la boda la usan como una excusa para realmente contar la historia en una región del mundo donde digo, para mí el ambiente, las locaciones se transforman como el personaje. Porque pasan a definir la historia y se transforman, ver la sinagoga, ver el castillo, las calles de esto donde nació toda esta cultura. Yo lo encontré casi como un personaje ahí muy activo, entre otras cosas, y además muy bello, ¿no? Entonces no necesariamente es un desierto, esa playa en el desierto es una cosa maravillosa. Yo formo parte para mí de la cultura, de la historia, de la esencia, de lo que son los personajes. En ese sentido yo te felicito porque creo que lo hubieras con el casting de los actores, pero también con la selección de las locaciones donde se hizo la película. ¡Qué maravilla oírte! Muchas gracias. Sí, la verdad es que Melilla es un personaje fundamental para la película, sobre todo porque es muy desconocida fuera de España, pero en España Melilla es conocida normalmente por la frontera, por ser esa frontera que separa ahora mismo Europa de África. Y siempre cuando se habla de Melilla se hablaba de eso, ¿no? De migración, de tráfico de drogas, de esa discriminación que tenemos tan latente en la ciudad. Y para mí era necesario contar esa otra parte de Melilla de la que no se hablaba nunca, ¿no? Y que se había olvidado, como dices ya, se había quedado anclada en un pasado que nadie recordaba, que es ese limbo en el que Melilla sigue viviendo de alguna forma y era el que yo me parecía romántico y bonito, el que yo había crecido y el que sentía que o lo contábamos o desaparecería, ¿no? Porque ya tampoco es una cosa que la gente esté buscando de alguna forma, ¿no? Ese enclave. Y entonces quise hacer un poco ese homenaje a la Melilla que yo tenía en mi cabeza, que realmente está desapareciendo, porque como digo los tiempos ya no son los que eran, desde que España entra en la Comunidad Económica Europea, pues toda esa frontera se convierte en un hervidero que no era cuando yo era pequeña, ¿no? Porque esto pasa en los 90 y yo en los 80, Melilla era una ciudad abierta. Y Marruecos, el límite entre Marruecos y España, y no, no estaba claro. Pero en el momento en el que somos Europa se construyó una valla. Y ya desde que se construyó una valla, la relación con el vecino es hostil. Entonces todo estaba cambiando y sentí que o recogíamos estos recuerdos y podíamos hacer este homenaje climatográfico, porque al final las imágenes quedan, ¿no? Y hay una cosa, como decía esta película, pasarán los años, pero ahí está. Y mis hijos podrán verla, ¿no? Y podrán ver esa Melilla que yo recordaba y habrá gente que nunca ha supuesto y podremos contarle, pues mira, Melilla un día fue así o el mundo un día fue así, ¿no? Porque ya no sabemos en qué mundo vamos a criar a nuestros hijos. Entonces para mí era importante hacer ese homenaje de alguna forma y buscar la forma positiva de contar eso, ¿no? Encontrar esa convivencia positiva, encontrar ese apoyo mutuo entre las comunidades distintas, esas mujeres que están buscando su identidad, como bien dices, que a cada una le toca en un momento vital diferente, pero para todas es importante encontrar esa identificación con algo, ¿no? Porque parece que en este mundo perteneces a un grupo o te quedas demasiado perdido y solo, ¿no? Y entonces esa búsqueda, esa pertenencia, que a veces te hace falta a los 60, a veces te hace falta a los 20, a los 15, eso depende de la vida de cada uno, pero para mí era un poco la meta reflejar eso y sobre todo que era una película bonita. O sea, yo tenía esas ganas de que la gente saliese del cine contento, ¿no? Y que no fuese una película de estas que de pronto llegas a casa y ya estás pensando, y dices, Dios mío, este mundo, sino que pudiéramos salir disfrutones y tomarte luego algo y recordar los momentos bonitos. Pero es que además de ser una película bonita, tiene un profundo contenido histórico, social y muy humano. Los personajes son auténticos, ¿sabes? Es una comedia y a veces no hay cosas ridículas. Son cosas que pertenecen a una historia que retrata a la gente como es, como es con su pasado, con su vida, con su trama interior y después también el asunto familiar, ¿no? Se transforma, entonces va uno aprendiendo. Es lo que me pasó a mí, yo aprendí muchas cosas y me di cuenta, ¿no? Digamos, se ha manejado muy bien la capacidad y la potencia que tiene el cine para contar una historia. Que se siente, se siente, se siente uno como si estuviera allí, sobre todo en la playa, pero es igual también en el castillo este donde se va a celebrar la bola en la iglesia y todo. A mí en la película en particular, yo soy una persona que cuando voy a ver una película lo primero que me fijo es un poco en la fotografía, aquí haciendo el festival de cine, el comité mío de programación, siempre me dice Jorge, va primero a la fotografía, ¿no? Para mí la fotografía en tu película, Julio Violeta también es otro personaje muy importante, como trabajaste la cámara, las tomas, los planos aéreos. Y para mí, bueno, ahora mismo que estamos viviendo este asunto con la guerra, no en Gaza, a mí la película me... Empecé a verla cuando ya la guerra había empezado y yo dije, contra esta película, está totalmente contemporánea, no es una película que... Y qué pena también, que no sé si se ha puesto aquí en Seattle, no sé si el Festival del Judío la ha traído, porque tenemos un Festival del Judío. Sí, creo que sí, porque creo que vi a la actriz protagónica y es una película, a mí en lo particular me llamó mucho la atención, el trabajo de los actores, cómo trabajaste con los actores, que son orgánicos, es muy importante cuando ves una película ver que los actores están compenetrados con el personaje que le han ofrecido, o sea, tu película es... Yo la estaba viviendo, conozco Melilla, voy mucho a España, de hecho, fue en noviembre nuevamente, y estaba allí, yo veía la película y me sentía que lo que me rodeaba las paredes que me rodeaban era tu mundo, y la disfruté muchísimo, creo que es una película que enseña, además, muchísimas cosas, sobre todo la convivencia religiosa, que actualmente hay muchos problemas entre las comunidades religiosas internacionalmente, un poco por el desconocimiento, al final todos somos lo mismo, y tu película, Alegría, me encantó el personaje, de la manera en que tú lo trabajaste con la actriz, el guión está muy bien desmenuzado, está muy bien montado, y eso se ve, cinematográficamente se ve, realmente es una película que considero que, y te lo repito, en este momento que estamos viviendo, yo creo que debería verse, olvidar un poco lo que Pepe decía, de que es verdad, quieren ver películas de mañana, le dice, 21 años está viejo, pero no, es una película que debería ponerse, aquí, sobre todo en esta ciudad, en Seattle, que hay mucha comunidad, una ciudad muy cosmopolita, además, me agradó mucho ver que tienes un personaje que viene de aquí, no sé si has estado aquí en Seattle alguna vez, pero, yo, es una ciudad que yo, que yo quiero mucho, me adoptó, y me ha adoptado en grande, y nosotros tenemos, muchas comunidades religiosas, y yo creo que no es una película, para que la vean solamente los judíos, en sus festivales también, ver de qué manera, nosotros la podemos presentar, u otros no, de la comunidad árabe, porque también hay una gran comunidad árabe, yo voy cuando quieras así a tele, yo encantada, ah bueno, ya lo hablaremos, aquí se puede hacer, se pudiera, sí, y hacer algo, conversacional alrededor, porque es una película que te enseña, ¿no? como te digo, conozco Melilla, no conocí la Melilla de los 80, conocí la Melilla de los 2000, pero realmente, y lo que dices tú, han puesto una valla, o sea, han dividido a Marruecos con España, y lo que yo sé es eso, lo que contaste, ¿no? de que esa Melilla estaba abierta, ¿no? al tránsito cultural, ¿no? entre Europa y el norte de África, y la película cuenta eso, y lo hace muy bien, verdaderamente, en términos cinematográficos, te digo, la fotografía, el trabajo de edición, el trabajo actoral, los actores te convencen, o sea, para mí es muy importante, los diez primeros minutos, ¿no? y desde el momento uno, yo me identifiqué, y me conecté, o sea, las primeras tomas, yo dije, me gusta, ¿no? o sea, para mí es una muy buena película, como te digo, creo que, debe verse más, y ahora mismo, cobra una notoriedad, tremenda, verdaderamente. No, ojalá, yo la verdad, bueno, me encanta escuchar, porque además, fue una película que, como se rodó en pandemia, luego los estrenos, pues fueron muy limitados, o sea, de hecho, se estrenó en, yo rodé, terminé de rodar en febrero del 21, y se estrenó ese diciembre del 21, también corriendo, pues estas cosas de una ópera prima, en la que el productor tiene que recuperar rápidamente la inversión, entonces no hubo ni siquiera como una planificación de un estreno bien hecho, por decirlo de alguna forma, se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara, que además ese año, por la pandemia, se había hecho en noviembre, que normalmente es en verano, o sea, como que fue todo muy poca cosa, porque luego en cines aquí en España, era pleno COVID, o sea, entonces la gente no iba al cine, luego las plataformas no estaban comprando cosas todavía, porque querían series, porque estaba la gente en su casa consumiendo, que ha sido una debacle de cosas, que ha hecho que la película realmente no se vea mucho, entonces, se ha visto muchísimo en festivales judíos, como comentabas, porque ellos sí que tienen una red en la que se proyectan las películas que se han hecho ese año, entonces hay como un circuito ya cerrado en el que se mueven entre ellos, y me he pasado dos años yendo de festival judío en festival judío, que me han tratado súper bien, y que ha sido lo que me ha salvado un poco, porque imagínate, después del trabajo que para mí ha sido contar todo esto, desde una visión tan personal, porque yo tuve que tomar decisiones de lo que quería mostrar también en la película, porque a vosotros que estáis metidos en el tema, entendéis muchas de las posiciones que hay en la película, que aquí en España, pues como no hay esa mezcla cultural todavía, no hay esa posición de, no hay ni siquiera una segunda o de trasredadación de inmigrantes todavía en España instalada, todo está como en un proceso, no es como en Estados Unidos, que todo eso ya está muy desarrollado, hay casi matemática sobre la multiculturalidad, un género cinematográfico sobre eso, en España eso no se habla, no es un tema que esté sobre la mesa, entonces ni siquiera conseguimos que la peli esté en ninguna plataforma, la peli no se puede ver en ningún sitio ahora mismo, solo aquí en Instituto Cervantes, en esta línea que hemos creado, quiero decir, es que ni siquiera está en Netflix, ni en Filming, ni en Movie, ni en Movie, ni en nada, en ningún sitio, porque no se vendió, no se, o sea, no ha habido ese interés, entonces, ¿no la tienes en las aerolíneas tampoco? Nada, en ningún sitio, no está en ningún sitio, o sea, la gente me pregunta, ¿dónde puedo ver Alegría? y yo le tengo que mandar un video, un video privado, ¿sabes? porque no hay una forma todavía de ver la película, entonces a mí me da mucha pena, por sobre todo con lo que está pasando ahora, siento que es una película que ayuda a entender, que no todos los judíos tienen una opinión, que no todos los árabes, por ser árabes, son musulmanes, que no todos los musulmanes, por ser musulmanes, tienen una opinión, quiero decir, que ayudaba como a abrir un poquito un huevo, que realmente nos agita, ¿no? Entonces, y además de una forma, de alguna forma bondadosa, ¿no? Sin ser hostil, sin ser hiperdidáctica, ¿no? Sin ser aleccionadora, ¿no? Quiero decir que es con una boda de fondo, con mujeres celebrando, o sea, que es de una forma agradable, ¿no? Lo que yo quería contar, y sobre todo para mí era importante crear esas imágenes, de esas tres mujeres juntas cantando en una boda, la canción de Drexler, ¿no? Que son cosas que no se habían visto aquí, y que yo, como judía mixta, con ideas un poco europeizadas, pero en una España en la que no existe ese concepto, pues yo tenía necesidad de contar mi punto de vista, ¿y qué pasa? Pues que en España no ha habido un hueco para esa película, ¿no? Entonces os escucho a vosotros, y me ilusiona, y realmente me satisface mucho pensar que ahí sí que habría tenido ese hueco, ¿no? Entonces hoy, pues no sé si hoy un Netflix se plantearía, oye, pues a lo mejor es el momento de poner alegría, y yo estoy intentando que por lo menos Televisión Española lo haga, porque Televisión Española entró en la película, y entonces yo creo que es un buen momento de por lo menos en la Televisión Española, aquí en España, poder generar este pequeño debate. Yo pienso que nosotros desde la posición de un festival latino como el que tenemos aquí, que es un festival latino donde hemos tenido que movernos a incluir lo que llamamos las lenguas romances, se pudiera ver, se pudiera ver la posibilidad de que se reproyecte y que se ponga desde nosotros hacia las otras comunidades, como te digo, aquí están los judíos, está localizado en un lugar que se llama Merced Island, cerca de donde yo vivo, yo vivo en Bellevue, y en Seattle diríamos al sur de Seattle es que viven las comunidades musulmanas, y yo creo que podría tomar interés de alguna manera hablando con ellos para que se vea, yo pienso que es una película que también dignifica el papel de la mujer, y esta ciudad... Estados Unidos en ese sentido lo proyectamos en Nueva York, en el Festival de Cine Judio de Nueva York, que era en el Lincoln Center, y se quedó dos días seguidos, en dos sesiones, y ahí fue la primera vez que tuve la sensación de, ostras, han entendido la peli, porque Nueva York tiene esa comunidad a la que hablas también, como en Seattle tiene una comunidad mixta y abierta, en la que no todos los judíos piensan igual, no todos los salarios piensan igual, no todos los católicos piensan igual, porque al final las comunidades en Europa, para ser tan pequeñas son también como más homogéneas, en Estados Unidos todo esto se amplía a esa mezcla maravillosa, que es de lo que va la peli, de que en la mezcla está el futuro. Sí, por supuesto. Escribiste el guión, o lo escribiste, lo hicieron entregar con la guionista, la idea original es tuya. Sí, sí, porque la idea era, voy a contar mi experiencia, yo soy de padre judío, con una abuela muy religiosa judía, y madre católica, con una abuela católica, y mi abuelo militar, o sea, como que tenía como dos ramas, muy concretas, y además que habían sobrevivido a una guerra civil en España, siendo tan opuestos, entonces mi juventud en Melilla fue muy peculiar, porque yo vivía como entre dos mundos muy distintos, el mundo católico militar, y el mundo judío sefardí, y mis abuelas como que cada una tiraba de mí, para una para quise la bar misba, y la otra para que fuese a la iglesia, y fuese al casino con los militares por las tardes, y entonces para mí, eso me dio una riqueza de ver dos mundos, que parecían como muy diferentes, y muy enfrentados, pero yo luego lo que veía es que mis abuelas, compartían una misma fe, y una misma ilusión por lo mismo, que ese amor a la familia, ese amor a su nieta, y ese afán por compartir, lo que para ellas era importante. Y entonces haber tenido la oportunidad de ver esas dos cosas, que parecía que tenían que chocar, pero luego ver que en realidad lo que tenía un mismo trasfondo, sentí que era algo que yo podía compartir. ¿Tú, digamos, creciste, ibas a la sinagoga, ibas a la iglesia también? Sí. ¿Las abuelas se venían? Bueno, era como a escondidas, mi abuela me llevaba a escondidas, y la otra, o sea, la católica era un poco más obvia, porque mi abuelo trabajaba en una residencia militar, entonces ahí estaba la iglesia, estaba todo lo que había que hacer, ¿no?, como socialmente, y mi abuela la judía decía que íbamos al parque, y me llevaba a la seoga, y ahí me enseñaba ella, y veía cómo lloraba cuando tocaba en el sofá, o sea, como que veía lo que a ella les emocionaba, y al final veías que era lo mismo, que simplemente era compartir ese amor por algo que ellas sentían. Sí, hay algo por encima de la religión, porque era una creación mundana, cualquier religión, pero por encima de eso está el espíritu, sin importar el espíritu, es el reflejo del ser humano, sin importar la religión, en ese sentido creo que, digamos, la experiencia, la vivencia personal te ha permitido hacer la película, que básicamente te define. Sí, exactamente, y también esas contradicciones, para mí era muy importante que los personajes fueran contradictorios. El talento para escribirla, y después filmarla de acuerdo a lo que quería decir, y aparece el respeto, el respeto por los personajes, se respeta, no hay una obligación, no vi que tenía que convertirse, para hacer que conversa, para que eso, que eso son imposiciones, en ese sentido, creo que se refleja algo que es, va paralelo a la costumbre, porque lo otro, religión, costumbre, son cosas que se van creando a través del tiempo, y la historia, y algunas verduras, otras de, digamos, en el caso mío, de Colombia, hay una parte de Colombia, donde los jefarditas llegaron en su mayoría, y entre otras cosas, digamos, es la parte quizá más avanzada del país, por la mentalidad, el empeño, el espíritu de ellos, eso nunca nos lo contaron, porque yo tuve la oportunidad de leer una novela donde me doy cuenta, y entonces esto, entonces ahí nace la diferencia, de esa parte del país con el otro, culturalmente, incluso racialmente, y eso refleja, son como dos países en el uno, y no hay broncas, digamos, no hay pelea, ni el uno es mejor, ni el otro, se convive, y ahí estamos, pero entonces, todo esto nunca se cuestionó, y volviendo a lo que dije antes, bueno, para mí esto se transforma como una invitación, de que tengo que en algún momento ir allí, y ojalá la gente que la vea igualmente, y ahora lo que estamos hablando, de la institución y esto, sí, es una pena, es un fenómeno eso, y te encuentras en un momento en la lanza, cuando han cambiado, han aparecido todas estas plataformas, la idea de ir al cine, a una sala, a verla, está medio, es una cosa rara ahora, lo que hacemos los festivales, pues también sufrimos de eso, que nos encontramos bombardeados, por una cantidad de posibilidades, la gente prefiere ver la basura en la casa, y pagar por eso, y entre otras cosas, es como si hubiera McDonald's, que es muy barato, pero no te alimenta nada, entonces acá la película te obliga a pensar, te deja algo, y a mí por lo menos, me dejó la gana de ir allí, mirarme allí en la playa, pero igual, conocer esto, pero el valor cultural, es muy profundo, y pienso que como judío cristiano, los cristianos también tendrían que verla, que no se limite a un público judío, sino a un público general, porque él pone énfasis en el respeto, que si la gente se respetara, no habría guerra, si no pudiera vivir en una parte del mundo, donde lo mío es tuyo, y lo tuyo es tuyo, y lo que podamos compartir, entonces, pero bueno, la guerra es un negocio, entonces, a esa la alimenta, y enseñan a la gente a odiarse, en vez de compartir, y ser solidarios, y cómo juntos progresamos, pero pues el odio es una fabricación, que sirve intereses, y termina la gente dividida, y matándose, y una cosa, lo más macabro que puedo ver, es eso, es el resultado, de no entendernos, y de no querer entender al otro, y de no respetarlo, pues creo que se ha realizado, una cosa muy interesante, y ya efectivamente, debido al momento que estamos viviendo, ver una película como esta, que obliga a pensar diferente, y actuar diferente, y a realmente aceptar a las personas como son, y sobre todo entender, que la cosa religiosa es, es algo que, que uno no puede pelear contra eso, la tiene que aceptar, la religión tiene que ser algo que le dude, entonces lo acepta, lo acepta, y no tiene que ser, ¿no? Pues el caso mío es más fácil, porque no tengo ninguna religión, entonces tampoco tengo ningún problema, con ninguna otra religión, que no tengo, pero sí entiendo, que es la base de muchos conflictos, por querer imponer, y la mía es la correcta, y la tuya está mal, entonces viene el choque, y ese choque crece, y se transforma en una guerra, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Así es que yo, en cuanto a mí, y mi humilde opinión, es que la recomiendo, a quien pueda, cuando pueda, y ojalá, no se la pierdan, y espero que pueda ser la película pronto. Yo creo, y siguiendo a Pepe, que la película, en este momento, está muy válida, para ser vista, porque creo que, lo que cuenta, ¿no? Sobre todo eso, el hecho de la mujer, el hecho de la religión, al inicio de la película, hay una escena, que me llamó la atención, que la muchacha, que vive con, que trabaja con alegría, que habla con el niño, y la otra, y la otra, dice, no entiende, o sea, ni pierdas que no entiende, y la hija le dice, sí, sí entiende, ¿no? O sea, ahí hay como una metáfora, ¿no? También, en ese momento, de un poco de la comprensión, de entendernos, ¿no? Mutuamente, así lo vi yo, y creo que, que alegría, debe jugar, ahora mismo, yo pienso, Violeta, que sería una pena, que no, que no, sea más vista, pienso que, que debería, porque, es una película, que te dice algo, de lo que estamos, ahora mismo, viviendo, con la guerra de Israel, yo, por ejemplo, tenía planeado Israel, en enero, porque, aunque no soy cristiano, de iglesia, creo en un dios, a mi manera, y, y desde que conocí, en mi país, yo nací en Cuba, crecí en Cuba, y bueno, después aquí, en Estados Unidos, desde que conocí, un poco, la Biblia, ¿no? Soy, soy cristiano, del viejo testamento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y creo, en un dios, un dios de alegría, ¿no? Un dios que es amor, ¿no? Y, y eso, la película, el título también, tiene su metáfora, ¿no? Yo como poeta, lo veo así también, y considero de que, de que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Pepe, es una película que, que tiene una contextualidad tremenda, y debería ser, debería ser vista, ¿no? De alguna manera. Yo quería preguntarte, Violeta, una, tenía una pregunta, ¿cómo hiciste el trabajo de selección de los personajes, o sea, de los actores, todo el proceso de casting? Porque, como te digo, todos los actores están muy metidos en sus personajes, y hicieron un trabajo excelente. ¿Tenías actores ya en mente, o los hiciste así a la semana? No, la verdad fue, fue muy difícil, porque encontrar alegría, sobre todo una mujer de esa edad, que tuviese esa fuerza, que me la creyera, y que no fuese una actriz, que ya hubiéramos visto todos en España, como para creerte el personaje, y por eso Cecilia Suárez, era una actriz mexicana, que era muy conocida en México, y en el mundo latino, pero en España no la habíamos visto nunca, y además ella tenía esa ilusión, de quitarse el acento, entonces estuvo trabajando con un foniatra, y entonces se quitó todo el acento mexicano, para parecer un poco melillense, y luego el personaje de Dunia, Sara Perles, es una chica que es marroquí, pero que se ha criado en Francia, pero tenía un padre portugués, y una madre que se había criado en Málaga, o sea, que de pronto hablaba cinco idiomas, entonces tenía esa mezcla allá, que era maravillosa, y Laia, que es la chica que hace de Yael, es una chica catalana, que estaba empezando, y yo como trabajaba también, como ayudante de dirección y script, me la encontré en un rodaje, y vi esa mirada así como tan dulce, y dije, esta niña es mi Yael, y rápidamente la abordé con el guión, y lo que hice sobre todo, fue llevármelas a todas a Melilla, una semana antes del rodaje, para que entendieran mi ciudad, les enseñé mi Melilla, les enseñé lo que a mí me gustaba de mi ciudad, lo que yo veía que era lo importante, y sobre todo, ninguna conocía nada del judaísmo, pero nada, quiero decir, nada, entonces les puse una coach sefardí, que no hablaba español, porque venía de Israel, entonces fue todo como esa sensación, de que ya eran unas mujeres, que querían entenderse entre ellas, y que tenían que aprender las unas de las otras, porque sabían que les quedaba por aprender, en el proceso, entonces fue una semana previa al rodaje, muy intensa y muy bonita, porque ya había esa conexión entre ellas, y esa necesidad de que para poder crear el personaje de una, tenían que conectar con la otra, y entonces había una cosa generacional, que además funcionó muy bien, o sea, Alegría con Marian, que es el personaje que hacía Mara Gil, que es una actriz malagueña, pues ya Mara le hizo de Cicerona, un poco a Cecilia en Melilla, le iba enseñando el rastro, las cosas así como más auténticas de la ciudad, y Cecilia estaba encantada, de sentirse también arropada, entonces ya enseguida esa conexión amiga funcionó, y luego Laia y Sara, pues Laia es esta chica catalana, tímida, que no había salido mucho de Cataluña, entonces tampoco hablaba muy bien castellano, sin acento, y sin embargo Sara Perles, Dunia, hablaba cinco idiomas, entonces esa conexión entre ellas, también fue muy chula, de pronto aprenderla una de la otra, y la timidez de Laia, pues nos venía muy bien para esa Yael, que llega a Melilla, y sin embargo el esparpajo de Sara, de hecho a Sara había que bajarla, para convertirla en Dunia, porque Sara es un bellezón, y tiene una presencia y un todo, que el reto con Sara era bajarla, o sea que no pareciera una top model todo el rato, y convertirla en una chica de barrio, porque ella te despistas, y enseguida se convierte en una, una Sarmahaya tremenda, y entonces el trabajo fue un poco eso, mucho sobremesa, o sea no ensayar nada, que todo fuese natural, y trabajar mucho la conversar, o sea ir a comer aquí, ir a guiar allá, contar historias mías, de por qué para mí era importante rodar esto en esta playa, porque la casa que se hizo, era una casa que estaba intentando reflejar la casa de mis abuelos, que la vio el director de arte, luego el diré de foto que hablábamos antes de mi marido, entonces él también conocía muy bien la luz de Melilla, la importancia que tenía para mí el punto de vista, que para mí es fundamental a la hora de contar la historia, saber quién está mirando, y para mí por eso hay mucho fuera de campo, porque lo importante es el efecto que tiene en ellas, lo que ven más que lo que están viendo, cómo a ellas les afecta lo que están viviendo, entonces teníamos esa capacidad de que la cámara esté siempre en ellas, y la foto y la luz que nos ayudara siempre a entrar en la cabeza de ellas, de alguna manera, entonces fue un casting que surgió un poco, como digo también la pandemia, pues mucha suerte. En el caso de Cecilia, yo no me di cuenta hasta cuando leí los créditos, después de haber visto la película, no la encontré tan natural, y después cuando me sorprendí, al punto que lo investigué en Cecilia, pero tampoco es un nombre que puede ser común, fue en cualquier lugar de Latinoamérica, España, y no sé si me sorprendí, entonces me di cuenta que era en ella. Sí, de hecho, estuvo muy natural en el acento, y es una gran actriz, yo digo que yo no la conocía antes, y en Guadalajara, México. ¿De dónde salió? Porque a mí, digamos, lo encontré, su rol natural, lógico, el acento nunca me llamó la atención, después me di cuenta, por curiosidad Cecilia, y más o menos las fanciones, porque ella vivió en Chicago, y después ha estado en muchas películas, así que estoy bastante familiarizado, pues la conozco personalmente, pero cuando la veo, wow, haciendo esto, y lo mismo con Leo Esparaglia. Sí, a mí me pasó igual. Con Esparaglia también, me encontré, viste, una, perfecta, no quería ningún poco, el acento argentino, me pongo a un lado, y no, esto estuvo muy bien, muy bien eso, cualquiera que la haya dirigido, los actores, para entrenarme en eso, hizo un gran trabajo. No sé, de tiempo creo que andamos bien, pero si te ocurre algo, tiene una pregunta para mí, o Jorge, Pues aquí nos ha puesto Teresa, ¿no?, una pregunta. Sí. Teresa, ¿quieres tú misma comentarla? O yo tengo una pregunta para Violeta, mientras Teresa... Estoy imprimiendo, y hay un poquito de ruido. Pues mientras yo le hago una, una pregunta a Violeta, hay un momento, que a mí me gustó mucho, y que me parece que resume muy bien la película, y no es de los momentos, imagino que a todo el mundo le llama la atención, pero a mí al menos sí me lo llamo, que es cuando Alegría, quiero recordar que es después de la pelea con su familia, un poco, sale a caminar por Melilla, y hay un momento en que casi podemos ver físicamente las contradicciones que tiene en su cabeza, cuando ella empieza a caminar hacia la izquierda, hacia la derecha, vuelve para atrás, y me pareció que resume muy bien la película también ahí, que es un momento de cinco segundos, pero que es donde, digamos, que se resume las contradicciones que tiene Alegría, que son tantas, entre su papel como madre, su papel como persona no religiosa, dentro de una comunidad muy religiosa, o más religiosa, su papel como tía, como la relación con la familia, y me parecía que todos los pensamientos de Violeta estaban atravesando su cabeza en ese momento, y físicamente ella lo tenía que demostrar de alguna forma, sin saber hacia dónde dirigirse, y no sé si Violeta era lo que pretendías, o si yo lo he leído bien. No, no, me parece increíble que hables de esta secuencia, de verdad que nunca se habla de esta secuencia, de hecho se rodó, no sé si el primero o el segundo día de rodaje, o sea que fue como empezar ahí rápidamente por lo complicado, porque esa ya era como la catarsis del personaje, en el momento en que ella se da cuenta que sus contradicciones, hablábamos con Cecilia siempre que Alegría ha vivido con una úlcera, con la que ha aprendido a trabajar, y a vivir, y a sobrevivir, pero de pronto esa úlcera empieza a sangrarle de tal forma que ya no puede evitarla, tiene que enfrentarse a la úlcera y hacer algo, curarla o sacarla, pero hay que enfrentarse a ella, y yo recuerdo que yo esa secuencia estaba escrita con que ella intentaba encenderse un cigarro, y es un momento en el que el mechero no funciona porque está tan nerviosa que no puede, y Cecilia me dijo, yo que no soy fumadora y yo esto del mechero, estaba la pobre tan nerviosa, me dice, me dejas que yo te haga algo para eso, y me hizo esto, y con el día de foto y yo nos quedamos así, hicimos dos tomas y fue como maravilloso, o sea, nunca había escrito tan bien, pero has conseguido entender lo que yo quería, y ella me lo hizo a su forma, que además que te lo escribes y no tiene sentido, porque es que es que Cecilia va de un camino a otro, no hay camino a coger, o sea, no hay una forma de escribir eso, sino al final era comunicarle a la actriz lo que yo quería contar con la secuencia, que es decir, te acabas de dar cuenta de que la has liado, de que en realidad todo esto hay mucha parte, tú ya que luego lo verbaliza después, a la mañana siguiente, ella lo habla con Marian, y le dice, creo que esta vez tienen razón, o sea, se me ha ido, por eso decía antes que para mí era muy importante que todos los personajes tuvieran contradicciones reales, porque si no, no somos humanos, y Cecilia, esa alegría es una contradicción pura, y por eso podemos identificarnos más con ella, y esa secuencia era justo para demostrarnos eso, que ella los viene tan inteligente como para darse cuenta de que se ha equivocado, pero es muy difícil asumir eso durante tu familia. Y como es una reacción tan natural que tenemos muchos, al menos yo, de cuando entro en contradicciones o algo así, necesito, no puedes revalidarlo, pero sí que puedes, sí, necesitas moverte, y salir a caminar o hacer alguna cosa, ¿verdad? Y me parece que aciertas mucho ahí, y aciertas sobre todo la actriz siendo capaz de expresar eso, sin una sola palabra, que eso es lo que me parece fascinante. Porque además es muy femenino, si hubiera sido un hombre, a lo mejor lo hubieras contado con un puño contra la pared, esas cosas así como más heterónicas, pero al ser una mujer, ¿cómo cuentas esto de una forma sutil, pero igualmente en un solo plano? Porque a mí me gusta mucho poder contar las cosas, cuanto menos plano mejor, porque me parece como más orgánico, porque si no luego te pierdes en el montaje, estás con un plano, pero en un solo plano es como que estás ahí, y lo sientes. Entonces fue muy gratificante encontrar esta resolución junta, la verdad. Tengo una pregunta, ¿cómo fue trabajar con el director de cámara? Porque te digo, la película, para mí la fotografía es un personaje más, todo el montaje fotográfico de la película, Violeta. Sí, pues ya te digo, que como es mi pareja, ha sido todo un proceso, porque además Pau es muy reconocido aquí en España, o sea, Pau sí que tiene ya una carrera consolidada, entonces él tenía también su forma de trabajar, pero al mismo tiempo él quería protegerme también mucho a mí, mi primera película, entonces él siempre era como, bueno, Vita, pero hagamos otra toma, y yo, no Pau, porque al final los actores yo veía que a partir de la tercera toma mecanizan ya las cosas, y yo quería esa naturalidad que sale, porque como no hemos ensayado nunca ni nada, sino que yo solo hablaba mucho con ellos, y ellos veían también lo importante que era para mí la película, y todos querían como satisfacer, mi necesidad de contar lo que yo llevaba adentro, que para mí era muy importante las primeras tomas, entonces Pau el pobre tuvo que estar siempre a tope de poder cumplir con la cámara, porque yo le estaba pidiendo un solo plano casi siempre, porque ya has visto que la peli, que luego me decía el foquista se reía, me decía, pero qué montaje, si esta peli ya está montada, un plano, luego el otro, porque todo lo rodaba como en muchos planos secuencia, y en pocos planos, pero Pau su reto fue conseguir, en las dos tomas que nos daba Cecilia, él tener lo que él quería, de movimiento de cámara, y luego había una apuesta muy importante de iluminación, Pau tenía muy claro que la luz de Melilla, es una luz importante del norte de África, tú que decías que la conoces, es una luz peculiar, la que hay en el norte de África, y capturar eso era importante, entonces lo que se hacía es también con el director de arte, Pepe Domínguez, que también es un director de arte muy reconocido aquí, habían trabajado mucho los dos juntos, y tenían una conexión muy clara de cómo trabajar los colores, de cómo los colores que lleva Alegría, siempre destacan sobre el fondo, son muy pictóricos ellos trabajando, entonces de pronto pues si el fondo era muy homogéneo, pues luego ella siempre lleva un punto de color que contrasta fuerte, o había un elemento en el fondo que, luego también como rodamos en pandemia, esto nos permitió que la ciudad estuviese completamente vacía, no hay figuración, entonces como sabíamos que ya no podíamos contar con la figuración, porque irían con mascarilla todos, lo que hicimos fue eliminarla por completo, entonces la primera vez que se ve una Melilla desnuda, esas calles vacías, esos edificios modernistas, entonces Pau y Pepe tomaron la decisión, que luego fue arriesgada en el momento, que como usemos esto como algo de la película, o sea, potenciemos este vacío de la ciudad, entonces al final la ciudad está completamente vacía, entonces ellos pudieron recrearse también en esa construcción, como si fuese un pequeño decorado a la ciudad de alguna forma, y entonces pues fue un equilibrio muy bonito, porque ellos, tanto Pepe como Pau, pues me querían proteger, me querían cuidar, y al mismo tiempo tenían mucho lo que querían, entonces buscar ese equilibrio fue muy bonito. Sí, fue una pena, verdaderamente, a mí en lo particular un poco se perdió esa vida de Melilla, Melilla es una ciudad ruidosa, con mucho movimiento, y desgraciadamente filmarla en pandemia le mató un poco eso, tú lo lograste, Cecilia es una actriz tremenda, ella llena con la voz, ella es una actriz que se come en la cámara, o sea, es menuda, la conozco también personalmente, y la admiro muchísimo, y es una de mis actrices favoritas mexicanas de cine, creo que está muy subutilizada en México también, porque ella tiene un gran potencial, y creo que trabajando su personaje un poco, alivió un poco esa ausencia, esa ausencia de la vida que tiene Melilla, realmente a mí como latino, el mundo árabe yo me conecto mucho, y Melilla cuando estuve me sentía como si hubiera estado en una parte de La Habana, esa vida que tiene Melilla. Imagínate que estaba la frontera cerrada con candado, o sea, que yo no he visto su vida, y la pandemia estaba cerrada de acá y canto, toda la frontera que se ve en la película está recreada completamente, pero claro, había que buscar los beneficios de eso, y el beneficio en este caso es, la frontera está cerrada, puedo crear la frontera de los 80, que yo recordaba, entonces la frontera que está ahí, es la frontera de mi infancia, ni siquiera es la frontera actual, que ya está todo digitalizado, con rulos que se mueven solos, ya no están los fardos, porque no está prohibido, ya no pasan, hay una para peatones, otra para coches, yo la mezclé toda, queda la de mi infancia, entonces intentamos buscar, pues de lo que había, pues sacar la virtud, ya que estamos en pandemia, pues qué podemos hacer, recrear la nueva, pero claro, tenían que fiarse de mí, porque estaba en mi cabeza todo eso, o sea, no había un referente. Sí, sí, no, yo, te repito, me conecté muy bien con la película, pero vi que faltó eso, y a que tú lo recalcas, todo en pandemia, la ausencia de la Melilla viva, o sea, la gente, o sea, todo, todo eso que es la traición, que no ha muerto, a pesar de que es una ciudad española, diríamos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, el 60% es muy hermano, o sea, eso está ahí, está en todo, sí, sí. Y se vive, se vive, cuando estuve en Melilla, yo me sentía que estaba en las ruedas, no me sentía, me sentía raro, porque oía a las personas hablando en español, alrededor mío, decían, bueno, pero sí, creo que hubiera sido hermoso, le hubiera dado mucho más color también, a la película, pero no, no creo que pierda demasiado tampoco. Bueno, es lo que había, eso sí que, si no habría sido todo con mascarilla, imagínate, verla ahora con mascarilla. no. ¿Cuándo la terminaste? La terminé justo en febrero del 21, estábamos en plena, bueno, segundo año de pandemia, aquí en España estuvimos encerrados hasta mitad del 20. No, porque ahora la comedia esta griega la están relanzando, va a tener que hacer lo mismo, lanzar el décimo aniversario. Bueno, es que había un punto de decir a los festivales que podemos hacer ahora una convocatoria a todas esas películas que se perdieron por la pandemia, hacerles una, recogerlas, no rescatarlas, hacerles un pequeñito hueco que no hubo, porque también en mi momento aplicar a festivales era muy complicado porque había un embudo tremendo, porque estaba toda la producción del 2019 que no se había estrenado, todo lo que se había hecho en 2020 y todo lo que se había hecho en 2021, entonces los festivales tenían películas a montones, o sea, tenían tres, tres. Pero lo hicimos virtualmente, pero el número descendió. Ahora. No, en el 21 y incluso el año pasado, el 22, pero ya lo virtual desapareció también. Fíjate. Al final desapareció. Bueno, nosotros seguimos haciendo el festival híbrido, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, nosotros decimos el año pasado, digamos, sí, el año pasado decimos, sí, no, no funcionó, tuvimos un desploma en total y este año decidimos no hacerlo. Y nadie se enojó, nadie lo reclamó, sí, de que creo que la decisión fue correcta. Pues para mí ha sido un placer enorme conocerte, tener esta breve conversación, pero te dije, te conocía por la película, y me hice la idea, es más chica brillante, quien ha logrado utilizar lo que es el cine con todo su poder para realmente contar una historia profunda, sencilla, que te hace reír, sobre todo te hace pensar y te exhorta a que tienes que respetar a los otros si es que queremos vivir en paz. Ojalá. Sí, en ese sentido me tocó mucho y veo la necesidad de este tipo de películas, de este tipo de historias que se cuenten bien para sensibilizar a la gente. que después de todo es el poder del cine y hay que aprovecharlo y creo que lo hiciste de la menor manera. Felicito, gracias. Si no, hablando de lo que dice Pepe, a mí me recordó la imagen de mi abuela, la madre de mi papá, que me llevó una vez al cementerio de La Habana y me dijo, aquí están todas las religiones, así que tienes que respetar a todo el mundo porque aquí termina todo. Y yo me quedé así con él, me he quedado siempre con esa imagen, ¿no? O sea, respete, que todos somos iguales y que no hay diferencias, que todos un día nos vamos y, y sí, yo te felicito también, Violeta, a ver si se puede volver a ver en Seattle. Yo la película realmente me invitó el George Smith Festival a verla, no sé si la pusieron online en su programa, me entró en línea cuando la pusieron acá, pero se puede, se puede, se puede retomar. Yo encantada. Ya te digo. Te vería, te vería. Gracias a la Universidad de Cervantes que han hecho también toda esta convocatoria y han conseguido darle visibilidad a la película, porque ya te digo, el Instituto Cervantes me ha apoyado desde el principio porque la hemos pasado en París, en Viena, en Milán, en el norte de Marruecos, todo gracias a la Universidad de Cervantes, porque ya te digo que a nivel de la distribución rutinaria, o sea, la normal de una industria cinematográfica, en esos años es que ya te digo, hubo un tapón tan grande que no hubo forma, y que luego como sigue la producción, sigue, 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 luego llegaron películas nuevas, como decía Pepe al principio, que ya todo el mundo quiere la novedad, la novedad, y se quedó en un limbo muy perdido. Entonces, la verdad es que agradezco muchísimo esta visibilidad, y ojalá haya oportunidades de seguir. Yo viajaré con la película donde me inviten siempre, porque para mí siempre es gratificante tener estas conversaciones, y que la película pueda llegar al máximo de personas posibles. ¿Tú la llegaste a presentar en Canadá en un momento, en Victoria, por ejemplo? ¿No? No, de hecho yo estudié en Vancouver, por eso conozco Seattle, porque estuve un par de años viviendo en Vancouver, y Seattle era como el paraíso de... La segunda, la ciudad que sigue. Exactamente, es lo que hay, porque la siguiente ciudad canadiense está lejísima, entonces... Ahora es al contrario, ahora es al contrario, Vancouver es como para ir a respirar. Desde Seattle, ¿no? La gente sale... Yo soy mañana. Un cariño a toda esa costa, y toda esa zona del mundo, y me llamaron del Festival de Cine Judio, tanto de Vancouver como de Seattle, pero hablamos otra vez que era el 21-22, y era todo virtual, y no hubo forma tampoco de... de combinar una presentación, y nada. Lo bueno fue ya cuando ya la llegó a Nueva York, que fue el año pasado, ya sí me invitaron, porque ya era todo más presencial, y todo el mundo tenía muchas ganas de lo presencial, y entonces solo he ido a Nueva York a presentar la película, pero yo encantaba. Ahora la hicimos en el Museo del Prado, en Madrid, que también fue muy bonito. El Museo del Prado puso la película, porque tienen una exposición ahora sobre los judíos en este espacio, y también fue muy bonito de pronto ver la película en un museo, ¿no? Es como decir, hay que ver que la gente ha encontrado sus sitios, sitios distintos a los que uno espera, ¿no? de una película, pero es bonito ver que la propia película encuentra sus sitios también, ¿no? No, yo te he preguntado, porque en la Universidad de Victoria, de hecho, hay un profesor judío, mexicano, gran amigo mío, y es el que lleva todo el área de cine hispánico, y sería interesante, lo contactaré. Sí, porque yo creo que esto es un tipo de película que encaja muy bien en lo que le enseña. Yo pienso que ya, que no va a los festivales, yo pienso que la película debe ser mostrada en el área académica, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque está en redes, ya te digo, no está en ninguna plataforma, no se puede ver de la forma, como en su casa, como decía Pepe, con el McDonald's, no se puede ver esta película, o sea que hay que verla en este contexto, ¿no? En un contexto de gente que quiera consumir algo cultural y que encima, pues luego si podemos tener estas conversaciones que siempre son muy enriquecedoras, pues mucho mejor. Sí, estoy pensando, me gusta, yo soy un poco como promotor cultural también, me gusta. ¡Qué maravilla! Y colaborar con mis colegas, no me tomo, no, porque soy el presidente de tal festival, no, todo lo contrario, me gusta que lo que traemos nosotros se vaya a otros lugares y que se dice, mire, es lo que intentaré por Victoria a ver qué me cuenta, si el Instituto Cervantes me da la autorización y yo puedo conectarlo también con ellos, porque pienso que sería, sería súper interesante, especialmente para este profesor que nació en Israel y es criado en México, o sea, muy interesante su vida y su historia y yo creo que la película le tocaría mucho también a él, Cecilia es mexicana, a su vez, ¿no? O sea, tenemos de todo. Sí, sí. Bueno, no sé si me apetece algo más, pues sí, ya terminamos. Yo creo que terminamos porque es muy tarde para Violeta ya y además también tendréis cosas que hacer, daros las gracias a todos por participar, por darnos vuestros puntos de vista, por explicarnos cómo sentís la película, cómo la veis y, bueno, simplemente eso, no sé si Teresa quiere añadir alguna cosa. Yo quería añadir, no sé, aprovechando que tenemos aquí a Pepe y a Jorge, si Violeta tiene alguna recomendación para facilitar la participación de óperas primas en los programas de los festivales, ¿no? ¿Qué dificultades? Sé que tu caso ha sido muy particular porque ha sido durante la pandemia y pospandemia, pero en general, ¿qué recomendaciones harías para poder facilitar la visibilidad de óperas primas? Yo creo que... Eso depende, tiene un distribuidor, ¿no? Como un agente de venta, el Latido Films. Sí, sí, sí. Pero yo digo que el Latido tenía una cantidad de películas ese año. Ojalá, ojalá vean la importancia más allá de lo económico, la quieran promover y la pongan en su lista y la ofrezcan, la ofrezcan a todos los festivales porque, digamos, muchos festivales recurren a ellos, en el caso nuestro, de películas de latidos y todo el tiempo. Pero sí que la pongan, ¿no? Porque, digamos, caso contrario, la pandemia la mató. Entonces, habría que darle la vuelta a eso. Entonces, ponerla en una forma prominente por lo relevante del tema, ¿no? Y además de que la película tiene todos los méritos para que sea vista en cualquier festival. Y a nosotros, pues, nos agarró en esto de que ya digo es, la gente es, es el lío con la gente, ¿no? que tenemos que seguir el apetito del consumo. Si, ver una película en 2021, 22, si ya no pasa nada, quieren la riadora, fresco. El pan, el pan salió del horno. Ya, lo otro es el complicado, pero, no sé, nosotros tenemos el programa, es el Real Film Club, no veo por qué no podríamos hacerla en algún momento en el Instituto Cervantes. es algo que, la forma como atraemos la gente es con tapas, vinos, una película, un diálogo con un crítico de cine y eso ha funcionado. Hace seis años que lo he estado haciendo. Sí, el cielo también, creo que nosotros pudiéramos también, pues, hacer algo. Así de que no, creo que tiene todo el mérito y queda esto pendiente y yo no diría como dijo el ciego, vamos a ver, y nunca vivo. Yo te digo que lo mantengo en mente, es posible que podamos hacer algo, ¿no? Porque, porque tiene todos los méritos. Ojalá, sí, es que para un director es muy difícil el acceso a los festivales si no es a través de un agente de ventas. Una cosa que yo he aprendido con una ópera prima es que, o produces, o sea, o eres parte de la producción activa o tú no tienes decisión ni voto de nada de lo que pase luego con la película a nivel de distribución y demás, o sea, ha llegado un momento en el que tú como directora has terminado tu trabajo y es el productor el que toma las riendas y si de pronto ese productor, pues, por lo que sea, decide que esta película ya se le ha pasado porque tiene otra o porque ya ha cobrado o porque ya tal y no consigues ese distribuidor o ese agente de ventas, tú como directora puedes llamar a todos los festivales, pero es que la película no es tuya y entonces no puedes tomar ninguna decisión. Sí, no, yo entiendo ese fenómeno y nosotros tenemos que negociar porque nos interesa traer a los directores pero entonces no los podemos traer por el costo o le pagamos a la gente o traemos a los directores. Hay alguna cosa que todavía hay que resolver sobre todo para los noveles que es lo que tú me preguntabas Teresa porque los noveles esto lo aprendes en la primera peli y ya para la segunda pues o contactas tú con el festival porque ya te conocen y entonces oye mira, me tengo esta peli la lleva no sé quién pero no sé quién tal yo voy yo y me pago yo mi bicho ¿sabes? como que ya empiezas tú a ver esa forma de entrar tú pero ya tiene que ser que el festival te conozca de alguna forma o que tenga también esa capacidad de escucharte ¿no? pero la primera peli es en la frente ¿no? es como que es cuando te dan cuenta nosotros nosotros en el Sierra Latina Festival algo que caracteriza el festival de nosotros es que le damos oportunidades a los directores noveles que tengan en distribución o no tengan sí, claro trabajamos con un comité de programa que son nueve o diez o once depende de de la invitación del año y decidimos a través de Westcore o sea el puntaje de todo el equipo de programación pero sí le damos mucha oportunidad a los autores noveles tengan o no tengan y es algo que que disfrutan cuando vienen y se encuentran a un actor o director que admiran desde que nacieron prácticamente y lo ven participando en el festival junto con ellos sí somos muy diferentes en ese sentido a otros festivales que prefieren trabajar con distribuidores o con nombres y ha sido algo que que yo logré desde que fundé el festival imponer en las academias universitarias de acá que me decían a mí no me interesan los noveles a mí me interesan los consagrados yo le decía bueno entonces no vendrás al festival porque el 95% de mi festival son autores noveles y después me alegra porque lo ponemos y después sigue la película y me escriben oye gracias por la oportunidad mira me escogieron para esto estoy en este festival o sea sí porque conozco bien el trabajo que cuesta como novel hacer una película y creo que hay que darle la oportunidad que es algo que las academias tienen que ir mejorando porque siempre van a los autores súper conocidos nos ha pasado que hemos tenido directores como Fernando Trueva o la misma fina torre de Venezuela y las academias enseguida lo queremos traer lo queremos y les digo no he traído a otros directores que después las academias han dicho oye vi la película es muy buena no sabía no lo conocía y lo han traído a cursos de verano o sea yo creo que es importante los festivales que se abran a los que no son tan conocidos y darles la oportunidad muy bien pues gracias a todos de nuevo gracias a todos muchas gracias buenos días sí un gustazo simplemente recordarle a los espectadores que tienen la película va a seguir durante una semana más y tienen la oportunidad de comentar en los distintos chats que tenemos y bueno para la oportunidad de que le pregunten directamente a Violeta también en nuestro momento así que muchas gracias y bueno buenas noches a todos gracias buenas noches Violeta muchísimas gracias gracias a todos chao chao gracias